La actividad legislativa de la Comisión Primera del Senado giró en torno a temas de suma importancia para el país, como la reforma a la política y la reforma a la justicia, las cuales después de ser debatidas fueron dejadas en un estado agónico. Luego de una semana de intensos debates para ajustar artículos, analizar proposiciones y votaciones de impedimentos, la Comisión Primera aprobó en primer debate de ocho la reforma a la Administración de Justicia. Distintos puntos se analizaron con el objeto de entregar una reforma que sirva para el buen desarrollo de la rama judicial del país, tal como lo señaló el senador Germán Barón Cotrino, ponente de la reforma. Se adoptan temas como el precedente judicial a la misma situación fáctica, la misma consecuencia en derecho, desjudicialización de funciones, juzgados transitorios, otorgamiento de funciones judiciales a entidades o autoridades administrativas, solo orientación a acercar el ciudadano a la justicia. Los otros temas, con los cuales en algunos estoy de acuerdo y en otros no, serán objeto de otros proyectos, pero en este por lo menos hay que resaltar que la Comisión obró con coherencia al respetar ese principio. Por su parte, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, señaló que la iniciativa, antes de su aprobación final, es necesario ajustar algunos artículos que son objeto de discusión en los debates. Esta reforma, primero que todo, fue presentada por los partidos Cambio Radical, Partido Liberal y Partido de la U. No fue una reforma presentada por el Gobierno Nacional. Y el Gobierno tomó la decisión de acompañar el proceso y el debate acá, porque valoramos ese debate y valoramos todo lo bueno que se haga para el mejoramiento de la justicia. Agregó que otro de los aspectos que debatirá en la plenaria es buscar la aprobación y otorgar funciones jurisdiccionales a abogados y notarios, como también la necesidad de incluir en la reforma puntos como que las detenciones preventivas no duren más de 12 meses, aumentar a 25 años la experiencia para ser magistrado de las altas cortes y aumentar sus periodos a 12 años, entre otros, los cuales serán debatidos en las próximas sesiones de la plenaria.